El Papa Francisco fue recibido este 24 de enero de manera oficial por el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, a quien le regaló una imagen de la Virgen de Santa María la Antigua, en su primer evento oficial de su visita al país para la Jornada Mundial de la Juventud 2019. La ceremonia se realizó en el Palacio de las Garzas, en San Felipe, a donde el sumo pontífice llegó desde la Anunciatura Apostólica. A su llegada al Palacio de las Garzas, Jorge Mario Bergoglio, nombre de pila del Papa, fue recibido por el presidente Varela y su esposa y primera dama Lorena Castillo, el cardenal José Luis Lacunza y el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa. Tras saludar desde el balcón principal del Palacio Presidencial de las Garzas, el Papa y el presidente, así como sus familiares, mantuvieron un encuentro privado en el que intercambiaron algunos regalos. Culminada la ceremonia oficial de bienvenida, el Papa Francisco y el presidente Varela se dirigieron al Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, para sostener un encuentro con 700 autoridades locales y embajadores residentes en Panamá. Notimex.